La escuadre les guste o no, el Guadalajara, las chivas van por su sexta victoria en forma consecutiva tomando en cuenta los dos torneos en los que están compitiendo, Liga MX el clausura 2024 y la CONCACAF Liga de Campeones. Ahí entonces el equipo de Chivas ya suma la victoria frente al equipo del Toluca 3x2 ganándole al Forge 3x1, la vuelta ganándole 2x1 al Forge de la Liga Premier de Canadá, también la victoria frente al San Luis, esa es la cuarta y la quinta cuando le ganó al conjunto de los Bravos de Juárez en la cancha del estadio de la Chivas Rayadas del Guadalajara. Ahora van frente al equipo del Mazatlán FC, el equipo cañonero realmente no la está pasando absolutamente nada bien, recibe a la Chivas Rayadas del Guadalajara en el estadio del Encanto, vamos a ver que tanto puede Chivas dar ese golpe de autoridad a domicilio ante un equipo que ya lo decimos no la pasa nada bien y el cuadro de Fernando Gago deberá por supuesto aprovechar esa situación y aprovechar también la buena, el buen momento que atraviesa el equipo rojiblanco para sumar su sexta victoria consecutiva en los dos torneos y por supuesto ir en plan ascendente no solo en lo deportivo sino también en la tabla general, una tabla que está verdaderamente interesante porque están por ahí equipos importantes como Rayados, Tigres, América, Pumas, Cruz Azul, también el Guadalajara es un torneo el cual le llama mucho la atención a muchos y también ilusiona debido a que los equipos con más afición, los de más importancia y relevancia en el fútbol mexicano están pasando por muy buen momento en el fútbol mexicano y vamos a esperar entonces cuando termine el torneo donde terminan todos estos equipos, así es de que Chivas por la sexta victoria en forma consecutiva le guste o no a muchos